El Ejecutivo nombró a su representante ante el Organismo Técnico de Rehabilitación luego de tres días de la peor masacre registrada en las cárceles. La decisión levantó críticas contra el gobierno que ya había recibido varios exhortos para empezar a tomar decisiones ante una crisis heredada. Bernarda Ordoñez, Secretaria de Derechos Humanos, preside este organismo, también conformado por los Ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Inclusión Económica y Social, Ministerio de Cultura, Deporte y Defensoría del Pueblo. El pasado jueves efectuó la primera reunión. Se declararon en sesión permanente y ahí prometieron hacer todo lo posible para tener lista una política pública clara para el sistema de rehabilitación a finales de febrero de 2022. Aprobamos un plan de acción que establece las responsabilidades de realizarse hasta finales de febrero del año 2022, donde se entregará al país la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. El ex subsecretario de Rehabilitación, Christopher Gallegos, le preocupa la prioridad con la que se atiende la crisis carcelaria. Porque tiempo no existe. No podemos esperar alrededor de cinco meses en medio del contexto violento que se vive en las cárceles para tener recién una política pública y un norte hacia donde caminar en materia de rehabilitación social. La lectura del gobierno es, para febrero tengo articulada la política pública, o un borrador de aquella por lo menos, hasta febrero las cárceles están a la buena de Dios. Y es que si bien hay calma por lo pronto, cree que quizás solo sea momentánea. Pensar que la guerra ha terminado es algo absolutamente absurdo. Entonces el gobierno no puede, no puede en cierta forma bajar la guardia. Este miércoles el organismo técnico de rehabilitación se convocará nuevamente para delinear estrategias a nivel judicial. Uno de los pendientes, también señalado por la Corte Constitucional, la implementación de unidades judiciales especializadas en garantías penitenciarias. De ahí, por ejemplo, se concluirá uno de los puntos a implementarse en la política pública de rehabilitación, que para conocerla, deberemos esperar más de cuatro meses. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.